Rompiendo el ruido con silencio ¿Y qué pasa? ¿No te hizo bien? Cuando el sol no deja huellas y la angustia se va al rincón Los fantasmas del pasado salen del placard Esperando las respuestas para resolver el caso Renunciando a tus ofensas y a los enigmas de este amor Rompiendo el ruido con silencio ¿Y qué pasa? ¿No te hizo bien? El dilema está en que a veces la verdad no da razón De un paso en falso Es el error Sólo cuando parece ocultar algo más Esperando las respuestas para resolver el caso Renunciando a tus ofensas Y a los enigmas de este amor ¡Gracias! 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 Descantando las palabras que ya no sirven. Esperando, descartando las respuestas, que ya no sirven.